¿Qué tal amigos? Soy Rafa Valencia de aquí de Toluca. Les presento a Frodo, es nieto de Beton Black, hijo de Venom, hijo de Champion Blue. Está disponible a monta, está aquí en Toluca. Trae una sangre muy consistente y estamos a sus órdenes al 722-101-1851. Ahí para los que quieran montas o quieran hacer algún proyecto, aquí está el perro disponible. Si quieren agregar algo de esta sangre a su plan de crianza, podemos enviarles semen a cualquier parte de la república. O si quieren cachorros, también se los enviamos. Somos unas personas muy serias, ya tenemos años en este ambiente y estamos a la orden. Para todos los que ya me conocen, ya saben cómo trabajamos aquí y estamos a la orden aquí en Toluca. Me pueden encontrar en Facebook como Rafael Valencia. Saludos. ¿Cuántos raperitos andan aquí y no le jalan? ¿Cuántos he escuchado que no salen de su jaula? No dan la cara por temor a correr riesgo. Yo no me preocupo, sigo siendo su tormento. ¿Cuántos raperitos andan aquí y no le jalan? ¿Cuántos he escuchado que no salen de su jaula? No dan la cara por temor a correr riesgo. Yo no me preocupo, sigo siendo su tormento. No te escondas, ya no corras, no me tires por la espalda. Somos los integrantes de la casa. Cuidando bien el cerco para que no haya amenaza. Hay unos que se dicen ser soldados pero no tienen cuartel. Ya quisieran ser el exes pa' tener este nivel. Ahora vengo con mi clica para demostrar poder. El poder está en mis manos. Oye vato, te has metido con el hombre equivocado. Hasta un lado te pateo como un bote aplastado. Pa' que veas no estoy solo, ahí te va la artillería. Estos vatos son soldados, preparados. Yo mi verso cuando jalo del gatillo. Se quedaran en frío, disparo mi frecuencia. Máquina de rap, no lo entienden ni conciencia. Practico cada verso, cada párrafo. Parte de mi esencia. Escucha dos palabras, una hack y otra es mate. El lebre se dispara y la casa da remate. Que le yo te enseño. Te doy la pesadilla y destrozaré tus sueños. No importará tu empeño cuando tomamos el micro. Provocando signos, la casa es un imperio. ¿Cuántos raperitos andan aquí y no le jalan? ¿Cuántos he escuchado que no salen de su jaula? No dan la cara por temor a correr riesgo. Yo no me preocupo, sigo siendo su tormento. ¿Cuántos raperitos andan aquí y no le jalan? ¿Cuántos he escuchado que no salen de su jaula? No dan la cara por temor a correr riesgo. Yo no me preocupo, sigo siendo su tormento. Abran a mi espalda, me tienen miedo. No enseñan la cara, pues tiro golpes de acero. Rompro el concreto como un disparo certero. Que sigue tirando, solo venden el tiempo. Así pinto mi raya y de aquí ya no pasa. Lo digo donde quiera, lo digo desde la casa. Y sigo hacia el frente y sigo sin parar. Dices que eres rap, el primero aprende a hablar. Esto no es mentira, esto sí que...